El canal internacional Conoce México nace en el año 2008 como una iniciativa para promover la cultura, las ferias, tradiciones, destinos y turismo en general a lo largo de la República Mexicana. Nuestra programación se constituye en su mayor parte por una amplia barra musical con una importante tendencia hacia el género regional mexicano. Dentro de esta barra podemos encontrar programas que van dirigidos a todo tipo de audiencia, así como a diversos gustos musicales, convirtiéndonos en el medio de proyección perfecto para los artistas y grupos en ascenso. Pero no todo en el canal Conoce México es música, también hay información, buen humor, alegría y muchas cosas más. En el canal Conoce México nos queda claro que la innovación tecnológica junto a un alto estándar de producción son fundamentales para crear un buen producto televisivo. Y es por eso que día a día nos esforzamos por crear contenidos de calidad para toda la familia. Nuestros estudios y punto de transmisión se encuentran ubicados en el centro de Zacatecas, capital del estado con el mismo nombre y cuya ubicación geográfica nos coloca justo al centro del país. Desde donde el canal Conoce México continúa expandiendo su cobertura y llegando más allá de las fronteras norte y sur. Ya sea en México como en el extranjero, el canal Conoce México se ha convertido en una opción de entretenimiento para miles de familias. Tú como ellos, conócenos y sabrás por qué Conoce México es la banda.